Hermoso otoño, para venir a conocer en Tolguín un lugar único y muy lindo. ¿Dónde estamos? Raíces Fueguina, Museo Reservar. Los esperamos. Ahora vamos. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por la visita. Raíces Fueguina, Museo Reservar. Los Nines 512 en Tolguín, a dos cuadritas de la Ruta 3. ¿Y qué podemos encontrar acá? La verdad que es maravilloso, hay de todo. Sí, sí, es una muestra multicultural y heterogénea que venimos armando hace muchos años, ya casi 36. Bueno, algunas piezas fuimos incorporando más en el último tiempo, muchas ya teníamos de chico, pero sé que arrancamos ya con esta locura, linda locura. Y bueno, decidimos inaugurarla para el 9 de octubre, cuando se cumplía 50 años de Tolguín. Así que bueno, estábamos con toda la iniciativa, tres años antes, de construir el espacio, tanto la construcción como la parte de ornamentación, digamos, o armado de las distintas temáticas, ¿no? ¿De dónde salieron toda la cantidad de cosas que hay acá? De absolutamente todo el país. Sí, hemos recorrido mucho y hay mucha gente que se ha dedicado a juntarnos piezas y a vendernos piezas. Y bueno, son muchos años atrás de todo esto y bueno, lo hemos podido incorporar todo como masa aquí, ¿no? Y aparte, acompañado por buena gastronomía, un lugar lindo para venir a tomar algo. Toda la parte de pastelería, cafetería, buenos postres, todo elaborado por nosotros, todo es muy casero acá. Y aparte tenemos toda la parte del menú, de comida típica de la isla, cordero, empanadas y mucha minuta, ¿no? ¿Abierto todo el año? Abierto todo el año, de lunes a domingos, o sea, todos los días, de 8 de la mañana a 20 horas y viernes y sábado extendemos el horario hasta 00 horas. Todos invitados entonces. Todos invitados, cada 15 días traemos algunos grupos musicales, hacemos eventos y le damos también un espacio a la cultura cafodina.